Hola que tal amigos como están bienvenidos a mi canal El día de hoy les tengo preparado un nuevo video Que a ver como sale porque no tengo nada pensado, nada escrito, nada está dicho Todo va a salir de mi ronco pecho Y es este video que está ahorita muy de moda aquí por las redes sociales Y que ya estoy llegando tarde porque ya creo que tiene un par de semanillas Lo que mis seguidores asumen de mi Así que por mi Instagram, por Facebook les pedí de favor que me mandaran todo lo que ustedes asumían de mi Y pues como no les pregunté si puedo pasar sus nombres o no Lo voy a leer yo directamente de mi Facebook y de mi Instagram Y lo voy a leer pero no voy a poner sus nombres Para que no haya problemas de que te hiciste mi nombre y no me preguntaste Y todas esas cosas así que todos parejos y todos rabones Nadie va a salir pero pues si gustan ir a ver mi Instagram Para que vean que en realidad esas cosas me preguntaron pues pueden ir a hacerlo Y pues antes de continuar no se olviden muy importantísimo Suscribirse Activar la campanita Pues para que no se pierdan ninguno de mis siguientes videos Y ahora si vamos a comenzar Aquí está uno muy bonito Voy a tratar de hacerlos todos No tan colgado para que no se haga enorme este video Pero bueno aquí me dice una seguidora Hola Ivone yo asumo de ti que eres una mujer luchadora Llena de sueños, de proyectos nuevos Y una digna representante de la comunidad latina aquí en Holanda Un beso y abrazos desde Axel Salem Pues amigos que les puedo decir Me considero una mujer luchadora Siempre lo que he querido lo he conseguido a base de mucha mucha tenacidad Los grandes proyectos de mi vida realmente he luchado por lo que he querido Ahora que mi proyecto por ejemplo es YouTube Y que me ha costado un montón de trabajo y años Y vean donde estoy Va muy poquito a poco amigos Pero yo no quito el dedo del renglón No importa si tengo mucho éxito, poco éxito Es lo que a mí me gusta Y por lo que yo quiero luchar Lo que me pone feliz Lo que me hace levantarme y tener proyectos Cuando uno vive en otro país Definitivamente eso es sumamente importante Tener algo por el que levantarse Lejos de lo que es la familia y las hijas Y todo eso que eso es lo principal El esposo y todo También necesitamos como mujeres Como personas, no importa si somos mujeres o hombres Pues proyectos que nos hagan sentirnos ilusionadas Así que cuando uno tiene un proyecto Pues hay que luchar por ello No importa si los frutos vienen poquito a poco Pero pues que se vea que hay fruto de nuestro esfuerzo Así que yo soy bien luchadora en ese sentido Y no me doy tan pronto por vencida Aquí está otro muy bonito Lo estoy haciendo por orden Y no fueron tan picantes como yo pensaba Me dijeron Ivonne, asumo que eres una mujer con carácter fuerte Valiente Real Como todas las que estamos detrás de la pantalla Con defectos Pero con más virtudes Espero, espero Una mujer que es capaz de dar todo por amor Sin dejar de ser madre, esposa e hija Y no se olvida de ser mujer Inspiras Muchas gracias Te mando un besote por tan bonito Percepción que tienes de mí Pero pues sí En realidad me considero una mujer valiente A lo largo de mi vida Siempre he tenido cositas por las cuales serlo Y nunca me he rendido Como les digo Soy luchadora Pero también siento que cuando hay que poner Un poco de valor a las cosas De eso no me falta Mi mamá está de testiga para decir esto Bueno, no está de testigo aquí, verdad Presente Pero mi mamá lo puede constatar No he tenido una vida fácil, amigos Y tampoco tengo la vida perfecta Vaya que he pasado por situaciones Que me han hecho Ver de qué material estoy hecha Y sí me considero valiente Y siempre ante todo Antepongo mi familia Y el bienestar de ellos Otra persona me escribió Hola Ivone Asumo que eres una persona Muy positiva y alegre Aunque a veces no todo sea así en tu vida Tratas de demostrar siempre lo bueno Asumo que eres perfeccionista Y también asumo que aunque eres una buena persona No eres dejada Saludos Asumes muy bien también En efecto Trato de ser una persona positiva siempre Incluso a veces el esposo Se queja un poco de eso Porque él piensa Que a veces cuando tenemos problemas Yo siempre estoy alegre Como si no me importara lo que está pasando Pero en ese aspecto somos muy diferentes El esposo es una persona Que cuando le está pasando algo No lo puede fingir Está preocupado Está angustiado Desesperado Al punto de la locura Yo no Entre más grave es el problema Más centrada estoy yo Este Más ecuánime Y más positiva Porque desde chiquita Cuando teníamos problemas en casa Que digamos que crecí en una familia Muy disfuncional Amigos Así que como muchas de las familias En todo el mundo Por desgracia Este Aunque yo era muy pequeña De edad Y no de tamaño Este Yo siempre Como que tuve esa madurez Para guardar la tranquilidad Nunca entrar en la desesperación Y el pánico Yo siento que cuando uno No puede controlar esas cosas En lugar de solucionar los problemas Se empeoran más Así que ante todo Siempre Trato de guardar la calma De tener un Un tantísimo de positividad Para no afectar A los de mi entorno Cuando era yo pequeña Era mi mamá Mi hermano Si había un problema grande en casa Yo trataba de De hacer como que nada pasaba De darles ese empujón Aunque yo era tan pequeña Y para hacerlo sentir A ellos fuertes Ahora es un poco más de lo mismo Cuando tenemos problemas Que claro que los tenemos Este Yo siempre trato De que aquí Por ejemplo Valentina Que es la grandecita Pues ni se entere Que ni Como que nada pasa Actuó con toda la naturalidad Como si no estuviéramos Enfrentando ningún problema Para que ella crezca De una forma Tranquila y feliz Ya le tocaron lo suyo Cuando crezca Pero ahorita Quiero que crezca En tranquilidad Y eso mismo Trato de hacerlo Inspirárselo al esposo Esposo Todo está bien Vamos a salir adelante Esto y otro Así soy yo Así que Ay ya me colgué mucho Aquí otra Preciosísima Me dijo Yo asumo que tienes Al mejor marido del mundo Es el mejor Pero Tiene su lado B Tiene su lado B Pero no me puedo quejar Mi esposo Es una persona Que le ha dado Una tranquilidad A mi vida De la que antes No gozaba Una tranquilidad De saber que No es un esposo regañón No es un esposo Enojón No fuma No bebe Es la tranquilidad Andante Este Claro que cuando hay que enojarse Saca lo suyo Saca lo suyo Pero es una persona Muy noble Muy buena Muy educada Este Y no podía haber tenido Un esposo mejor Así que Lo amo Esposo Si me estás viendo Te amo A ver aquí otra Suscriptora Dice Asumo que eres Como toda latina Valiente Y como se dice en Chile Bien aperrada Ya que hay que serlo Para formar una familia Lejos de tu país Perdón por el sonido Ya lo voy a apagar Y si amiga Si asumes también muy bien Lo que Un poco de lo mismo Soy una mujer valiente Este O por lo menos Siempre trato de aparentarlo Este No sé si eso sea mal O sea bien Pero Al Al sentir yo eso Y al Al tratar de proyectar eso A mí me da seguridad Así que Siento que al estar yo segura También Le proyecto eso A mi entorno familiar Así que Si Siempre trato de ser valiente Y ante todo Mostrarme positiva Otra suscriptora Dice Asumo que eres una mujer Positiva Alegre De carácter fuerte Amorosa Que te educas mucho Y tienes una mente abierta Trato de tener una mente abierta Aunque Con el paso de los años Me he dado cuenta De que Algunas cosas Que antes Yo pensaba Que era Muy open mind Pues ahora Creo que no mucho Tengo Mis Mis criterios Mis pensamientos Y sobre algunas cosas Si soy cerradita Pero Pienso que En la medida De lo posible Trato siempre De respetar La opinión De los demás Así que Si soy de mente abierta Y cuando llego A tener alguna opinión Diferente De alguien más Pues trato De no discutir Le respeto Su opinión Y listo Para no entrar En conjeturas Soy de carácter fuerte Sí Muy muy fuerte Tengo la mecha Muy corta Como decimos En México Me enojo Con mucha facilidad Y eso es un gran Defecto mío Pero Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Así soy yo Otra suscriptora Me dice Asumo que Ni de chiste Volverías a vivir En México Y no te culpo Eres muy afortunada De estar lejos Y lamento mucho Que pienses eso Amiga A veces La solución No es estar lejos Siempre Uno Que hay que estar Uno Hasta cierto punto Agradecido Con la vida De donde De donde somos Hace algún tiempo Yo había hecho Una colaboración Y había precisamente Dicho que yo No volvería a México Pero pasan los años Y amigas Amigas y amigos Y me doy cuenta De que si a mí Se me diera la oportunidad De regresar a mi país Y estar con mi familia Sin duda lo haría Así que Eso ha cambiado Un par de añitos Y ya Los pensamientos A veces nos cambian Las opiniones Pero Pero sí Estoy segura De que extrañaría Un montón Holanda Su tranquilidad Y sus cosas Pero Holanda No es perfecto No idealicen La gente Que no No ha salido De su país Tanto Y todo No idealice Lo que no conoce Todos los lugares Tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas Nuestro país En México A pesar de todos Los problemas Por los cuales Atraviesa Es un país Excepcional Así que No amigos De verdad De verdad Que estar lejos De nuestra familia Y de nuestro país De nuestra cultura De nuestra comida Es muy difícil Es muy difícil Y no del todo Uno Arraiga siempre Pues su persona Sentido O sea que no tienes Problemas Ni nada Saludos Y que bien te siento A la dieta Lo de la dieta Lo dejamos para el final No Asumes muy mal No tengo la vida Perfecta Tengo montones De problemas Como todos 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 En esta vida Simplemente Que en los blogs Pues los youtubers Tratamos de mostrar Lo mejor de nosotros Porque al fin y al cabo Los videos son Para entretenerlos Y para mostrar Una parte bonita De nuestra vida Pero no somos perfectos Amigos Yo discuto Con el esposo Le grito a las hijas Las regaño Aquí es Una movilidad Constante De sentimientos Y todo En esta casa Pero como En todas Mi vida No es perfecta Amigos Para nada Trato de mostrarles Cosas bonitas Para que sean Agradables Los videos Para ustedes Pero hay veces Que en realidad El estrés Las frustraciones Diferentes cosas Que pasen En nuestra vida Por ejemplo Yo Mi canal Y todo esto Que a veces No crece Como yo quisiera Pues son frustraciones Y que me dicen Hoy Yo puse Todo mi mejor Empeño Y cuando Le voy a dar En el En el Pum Que haga Que mi canal Resurja Que crezca Y todo eso Pero Al final de cuentas Digo No No me puedo Quejar La verdad Es que yo estoy Contenta Con lo que tengo Con mi vida Nunca hay que Compararnos Con Con los demás Amigos Este Cada quien El escultor De su vida El que va A construir Su camino Y su vida Así que Está en nuestras manos Hacernos una vida Bonita Otra chica Dice Asumo que para ti Es muy difícil Tener a tu familia Lejos Y que Pero en este mundo Nadie puede tenerlo todo Y claro que si Lo asumes muy bien Para mi Es lo más difícil De estar lejos De mi país El no poder estar Con mi mamá Y siempre que pasan Cosas bonitas Aquí en Holanda Como un atardecer Bonito Como un domingo Que amaneció Precioso Un fin de semana Que yo quisiera Invitar a mi familia A mi casa Venganse a comer A mi casa Vengan Este Vamos a juntarnos O vamos a ir A tal lado juntos Pues que no puedo Que siempre esos momentos Maravillosos De cumpleaños O de cosas Que las Las pequeñas Logran Pues no los puedo Compartir con ellos Para mi Es muy Muy difícil Esa parte Y también Es muy difícil Pensar Que los años Van pasando Y que ya No regresan Es tiempo Realmente perdido Que no he logrado Compartir con mi familia Es cierto Que veo A mi mamá Por Skype Y nos vemos Prácticamente Todos los días Gracias a la Tecnología Pero Pero no es lo mismo Amigos No es lo mismo Así que cuando Puedo estar con mi mamá Para mi Es como Refrescante Como que me vuelve La vida Así que Si ustedes Están cerca De su familia Valórenla Porque cuando No es así Uno realmente Lo extraña Que tu marido Te lleva Más de 5 años Asumes Muy bien También Eso me Preguntó Otra Suscriptora Y en efecto Amiga Si El esposo Me lleva 5 o 6 añitos Creo Algo así 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 que Asaltacunas Asaltacunas Otra Suscriptora Me dice Mujer de carácter Alegre Siempre con una sonrisa Positiva Entregada a la familia En fin Y supongo Que ante un problema No te vienes abajo Te superas Que haces un buen equipo Con tu marido Ya que él tiene También un carácter Alegre Besos a la familia Por cierto Ayer Primer capítulo De la nueva temporada De cuéntame Lo que pasó Mi comercial Si Lo vi amiga Que bien Me conoces Y asumes muy bien Ya Más o menos Es un poco De lo que he ido Explicando Pero Para complementar Tienes razón El esposo Y yo Hacemos muy buena pareja Juntos Porque nos complementamos Yo soy de carácter fuerte Y él es De carácter fuerte Cuando tiene que serlo Él aguanta mucho Mucho más De lo que aguanto yo Este Por ejemplo Para enojarse Y cuando se enoja Es porque ya realmente Hay motivo Para hacerlo Pero Este Si Nos equilibramos Bastante Y Y si Es un relajo En casa Porque Somos de risa fácil Y Y nos reímos Y hacemos bromas Todo el tiempo Así que Si Asumes bien A ver aquí Otra suscriptora Dice Asumo que eres Amorosa Divertida Vanidosa Protectora Y muy inteligente Me cae súper bien Y tú Más a mí Este Bueno Que puedo decir Muchas gracias Por todo lo que Asumes de mí Lo que Te hago Sentir O lo que Percibes de mí En cuanto a la inteligencia Yo creo que con los años Nos va pasando a todos Que vamos sintiendo Como que Yo pensé que era más inteligente Cuando uno es joven Te crees el amo y señor De todo Y vas creciendo Y te das cuenta De que Ignoras muchas cosas Pero Me gusta Seguir aprendiendo Constantemente Yo soy muy autodidacta Así que Constantemente No hay cosa Que Pues que no le ponga Un poco de empeño Para aprender Así que Si Asumes muy bien A ver aquí Otra suscriptora Me dice Hola Ivonne Yo asumo que eres De carácter fuerte Que no te gusta Que te digan Lo que tienes que hacer O no especialmente Con tus nenas Así Me veo yo en ti Generalmente No me gusta Que me digan Lo que tiene Lo que tengo que hacer Pero eso ya Es de familia Mi papá Es igual Este Nunca me ha gustado Que Que nadie Opine Sobre lo que Pues sobre mi vida O sobre como llevo O como educo A mis hijas Me cuesta Porque a veces También hay que aceptar Un poco Sobre todo De mi mamá De las demás Personas No me interesa Pero Por ejemplo Mi mamá Me conoce bien Así que Cuando la estoy regando Pues ella me dice Oye Ivonne Y yo Si mamá Viste que bonito Está el día Mi mamá Me conoce perfecto Así que Si me cuesta Me cuesta Que me digan Lo que Lo que tengo Que hacer Y si me molesta Que me digan Como tengo que educar A mis hijas A ver Este está un poquito Larga Dice Hola Ivonne Que eres una mujer Muy fuerte Valiente Que cuando te propones Algo Hasta que te sale No lo dejas de intentar Inteligente Educada Rizueña Coqueta Que tienes un buen matrimonio Hacen buen equipo Madre amorosa Pero amante De la disciplina Le seguiría Dice Pero ya Paro aquí Este Pues si Un poquito De lo mismo Lo que ya he ido Contestando Hago buen equipo Con el esposo Soy muy Rizueña Me gusta mucho Reírme Este Y que más Algo que Sentí Que podía contestarte Que soy muy amorosa Madre amorosa Y amante De la disciplina Bueno Pues me gustaría Ser más disciplinada En varias cosas Que soy amorosa Pues yo siento que sí Fíjense que De parte de la familia De mi mamá La abuelita Digamos mi abuelita La mamá de mi mamá No era una persona Muy amorosa Cariñosa Digamos Pero si demostraba Mucho su amor A su familia En eso no cabe duda De su amor Pero Pienso que el amor Hay que demostrarlo No solo con hechos Sino también Afectuosamente Abrazar Besar Decir cosas bellas A tu familia A la que quieres Es muy importante Pero ella no era así Mi abuelita Era bastante Sequita En ese aspecto Por lo tanto Yo creo que Mi mamá Y las tías Imagínense Tuvo 11 hijos Mi abuelita Pues Tienen un poco de eso Porque finalmente Nuestros hijos Son como los enseñamos ¿No? Así que De parte de mi mamá Pues tampoco tuve Tanto afecto De ese tipo Aunque si Mi mamá se moría Por nosotros Y se desvivía ¿No? Pero siempre hace falta Un poco ese cariño Ese afecto Esos besos Y todo Ya como cuando Nosotros teníamos ¿Qué será? Unos 17 años Como que mi mamá Se dio cuenta De su error Y empezó a demostrarnos Mucho afecto Cosa que yo le agradezco Porque pues Si no lo tuve Tantísimo Cuando era chiquita Pues si tengo Esos recuerdos De cuando mi mamá Campió Así que Yo soy más Amorosa Porque mi papá Era muy cariñoso O es cariñoso No sé Cómo sea ahora Pero Este Yo trato De ser muy cariñosa Y muy amorosa Con las hijas ¿Pero qué creen? Que me he dado cuenta De que Por ejemplo Mi hija Valentina Se queja De que a veces Bueno no se queja Pero a veces Me dice Mamá Abrázame Bésame Y me preocupa Porque digo Que no seré Lo suficiente Que me lo pide Por supuesto Que yo En todo momento Estoy tratando De besarla Abrazarla Pero Me preocupa Que al pedirlo Ella le haga falta ¿No? Así que Es muy importante Amigos Yo sé que esto No me pasa Solo a mí El amor Se dice Se demuestra Y se da Así que Ojito con eso Ok Aquí otra suscriptora Me dice Ivone Pienso que eres Una persona Atrevida Al tener un canal De YouTube Porque no es fácil Hablar ante la cámara Y mostrarnos la vida En el lugar donde vives Yo creo que asumes bien No es fácil Este Hablar ante la cámara Abrirte En cuanto a tus sentimientos En cuanto a tu entorno Y tu privacidad Pero es algo que a mí me gusta Y se me da Así que Este Me gusta mucho hacerlo No tengo problema De hecho Pienso que me tardé Como que debí de haber empezado En otra etapa de mi vida Cuando era más jovencita O cuando llegué aquí Hace 10 años Hubiera estado Súper padrísimo Pero no me animaba Ya tenía yo el pensamiento Cuando estaba embarazada De Valentina O sea Siete años atrás Y de hecho Hice un video Con mi webcam Y hablando yo Ahí sobre Cuando tuve a Valentina Y todo Y nunca me atreví A publicarlo De hecho Ya ni lo tengo Porque lo veía Y me daba como vergüencilla Así como Uy No Que horror Pero después Un día dije Lo voy a hacer Porque La verdad es que soy Muy consumidora De YouTube Yo Y este Un día dije Voy a hacer Mi primer video Y así empecé Amigos Así empecé Así que Me encanta hacer videos De YouTube El contarles Mis cosas Para mí Es un desfogue Total Y Y algo que me Ha sacado De Nunca he caído En depresión Pero si algún día Hubiera podido Llegar a caer En depresión Esto Me salvó Completamente Estoy Muy ocupada Muy entregada Y Y voy por más Y bueno Creo que Si no me equivoco Acabé con Facebook Ahora vamos con Todo lo que me dejaron En mi Instagram Ok Y las suscriptoras De Instagram Asumen que Tengo una buena relación Con el esposo Asumes bien Pero siempre hay cosas Que se podrían mejorar Así que Si La verdad es que No me puedo quejar El esposo Es muy simpático Otra Otra Este Suscriptora Dice que Asume que Soy muy paciente Y Con mis hijas No Nada que ver Amiga Asumiste Muy mal Este es uno De mis grandes Defectos La paciencia No es lo mío Cuando Dios repartió Paciencia De mi se olvidó Completamente Quisiera ser más paciente Y Y Y no lo soy Soy muy desesperada Yo antes pensaba Que era el esposo Y seré No sé No será Que yo se lo contagie Al esposo Y ahora somos Desesperados Los dos Preocupante Pero Este No No amiga Este Es algo En lo que trato De trabajar Pero no soy paciente Ni con mis hijas Ni con el esposo Ni con nadie Y soy bastante Este Como dicen los españoles Cancina en eso Si es que la palabra Está bien dicha No Soy terrible Soy terrible Y Y trato De Procuro De ser paciente Pero me cuesta Mucho trabajo Es un gran Defecto Que tengo Asumo Que el esposo Y tú Se llevan pesadito No sé A qué te refieras Con pesadito A veces Nos llevamos Muy pesados No Este La verdad Es que Que les puedo decir Yo creo que no Eh Yo creo que nos llevamos Muy bien El esposo Y yo Eh Nos gusta estar Haciendo bromas Este A veces A veces Nos llevamos mal También Como toda pareja Hay veces Que ni él está De humor Ni yo Pero Solemos Llevarlo Bastante bien Así que Todo bien Con el esposo Soy de carácter fuerte Que soy una persona Luchadora Y que quisiera Yo hacer Más Para mi familia Definitivamente Eso es verdad Este Siempre estoy Con el pensamiento De cosas nuevas Que hacer Cómo lograr Mejores cosas En todos los aspectos De mi vida Con mis hijas Con la comida También Este Con Con mis amistades También Inclusive Pero A veces También trato De no exigirme Demasiado Porque a veces Llega tanto Mi revolución Mental De tanto Pensar En Cómo mejorar Que Que también Cansa Y a veces También hay que Aprender A aceptarnos Cómo somos Claro que Siempre hay Cabida para Mejorar Pero también Hay que aceptarnos Cómo somos Hay que llevárnosla Relajadamente Que siempre les traigo Cosas novedosas Que se ve que amo Al esposo Y a la familia Y todo Trato de ser creativa Amiga Este Yo no soy una persona Manual Yo no soy una persona De hacer manualidades De dibujar Y todas esas cosas No Pero Si trato De ser creativa En cuanto A hacer cosas Que puedan mantener A mis hijas Distraídas Este Contentas Y felices Sobre todo Al esposo También Así que Siempre estoy trabajando En nuevas ideas Incluso A ustedes mismos Con los videos Y todo No siempre me sale Pero Por lo menos Lo intento Y bueno Pues Me gusta ser así Hay algunas Que se repiten Un poco Como que soy De carácter fuerte Es algo Que muchos De ustedes Asumen Y que ya les contesté Que en efecto Si soy de carácter fuerte Y que soy muy valiente Por haberme ido De mi país A Holanda Y pues Si amigos Eso se lo respondo A todos los que me preguntaron Eso Si siento que El dejar tu país Requiere de cierta valentía Que no todas Las personas Están dispuestas A dejar su familia Su país Y todo Y yo Yo no tuve ningún problema Yo me enamoré Del esposo Y definitivamente No hubo ninguna duda Para dejar mi país Miento Si hubo una duda Muy fuerte Que era dejar a mi madre Me preocupaba mucho Dejar a mi mamá Porque Hasta el momento De yo dejar México Que fue cuando Tenía 27 años Pues Mi mamá Y yo Éramos uña y carne Este Y hasta cierta Forma Me sentía Un poco responsable De mi mamá Así que El tomar la decisión De irme Requirió Valentía Y también Confianza en mi mamá Confianza en que Mi mamá Iba a poder estar Sola Y hacerse cargo De sus cosas No porque mi mamá No pudiera ¿Verdad? Pero Había una situación Familiar Que requería De De esa fuerza Extra Que mi mamá Recibía de mí Que soy de mecha Corta Que de carácter Fuerte Y que soy Alguien muy gracioso Y la verdad Es que sí Ok La siguiente Suscriptora Me dijo Ivonne Creo que eres Una mujer fuerte Luchón amorosa Que no sabes Disimular si algo Te molesta Y que eres muy chistosa Con gente Con la que tienes Confianza Te mando besos Y abrazos Yo también a ti Sí Yo no puedo Disimular nunca Cuál es el sentimiento Por el que estoy Atravesando No soy una persona Hipócrita Definitivamente que no Pero Eso es un arma De dos filos La verdad es que A mí me encantaría Ser de esas personas A las que no se les Nota nada Y pueden seguir Disimulando Que les caes bien Yo no puedo Yo no puedo Y a veces No es del todo bueno Pudiera parecer Que es bueno Porque no eres Hipócrita Ni nada Pero Yo creo que Pudieras tener Un arma Mejor Bajo la manga Cuando no lo demuestras Así que No Eso no se me da Asumo que eres Bajita Muy En lo cierto Mido unos 60 Así que soy Pícola Asumo que eres Buena Cocinera Buena madre Que te gustaría Tener un fin de semana Para ti sola E irte a un spa Que te den masajes Tecitos Relax total Asumo que mueres Por ir a México Y comer todas Esas ricas cosas Y olvidarte Del keto Por un día Todo lo que dijiste Es la verdad Me encantaría Hacer todas esas cosas Eso de irme A un spa Y todo No soy muy De que me toqueten No me puedo relajar No me gusta Que anden ahí Viendo mis cosillas Así que Eso como que no muy Pero si me encanta Por ejemplo Que me hagan Un masajito De pies Que me apapachen O Ya Ya me vi Y lo voy a hacer Y eso de ir a México Y comer Todo Es que yo Yo sueño Con eso Con 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 mis platillos Mexicanos Que me los como Y Olvidarme del keto Ya está más que olvidado A ver Seguimos por aquí Asumo Asumo que no te gustan Las mascotas Asumes muy mal A mí me encantan He tenido perros Y gatos Y camaleones Y todos los animalitos Pajaritos Y Todo Toda mi vida No cuando llegué Aquí a Holanda Porque aquí En Holanda Es un poco Problemático Aquí tratan A los animales Como si fueran Bebés No Aparte de que Tienes que pagar Dinero para Anualmente Mensualmente No sé bien El dato Porque nunca he tenido Un perro Aquí en Holanda Pero Es problemático Tres años viví En un Departamento Así que tampoco Era una opción Y en el último piso Así que no era opción Y el demás tiempo Me volví así Como tiquismiquis Así como mi mamá Ay no Pelos por aquí Pelos por allá No Me encantan Pero En otras casas Asumo que eres De carácter fuerte Ya lo contesté Eres bajita De carácter Te gusta cocinar Eres un poco fría Dice Y eres La que tiene La voz De cantante Exactamente La cantante De la familia Soy yo Aunque ya han salido En la familia Más Si soy bajita De carácter fuerte Y me encanta Cantar Aunque ya Eso también Lo dejé un poquito Cuando llegué Aquí a Holanda Otra persona Me dice Que te molesta Que te digan Tus verdades Yo Porque una vez Me contestaste Mal A una crítica Constructiva Mira amiga Eso de las críticas Constructivas No existen Una crítica Es crítica Si mi mamá Una vez me dijo Si vas a decir Algo bueno De una persona Dilo Y si no Mejor quédate callada Yo no sé Qué cosa Me habrás dicho Para que yo Te haya contestado Mal Pero no ha de haber Sido muy bueno Y eso De que te digan Tus verdades Como Quién eres tú Para decirme A mí Mis verdades Como que soy Un poco fuerte ¿No? Si me molesta Que me digan Cosas de gente Que no me conoce Ahí está contestada Tu pregunta Yo asumo Que tienes Buen sentido Del humor Y que me encanta La risa Espontánea Si amiga Asumes muy bien A mí me encanta Reírme todo el tiempo Y no Finjo mi risa Así como me sale No hay problema Hay gente Que le da pena Reírse muy fuerte Porque creen Que es de mala educación Y bueno Trato de controlarme Dependiendo Según en qué sitio Estoy ¿No? Pero Normalmente No me importa Y yo me río A carcajada Suelta ¿Tú llevas Los pantalones En casa? Ay ¿Cómo creen? No amigos Este Yo creo que sí En cierta forma Sí Porque pues las mujeres Tenemos el don De demandar No No Pero pues es que Se nos da A las mujeres ¿No? Somos las que estamos Un poco más En el hogar Y todo Los hijos A quién se van a dirigir Si no a nosotras Y todo Pero eso sí Muy inteligentemente Hago sentir al esposo Que él es el que manda En casa Para llevar la fiesta En paz Así que No hay problemas Por eso Y ya casi para terminar Dice Así como asumir No Dice Pero más bien Es una pregunta ¿Has llevado a Valentina A México? ¿Tienes planes De llevar a tus hijas A México En un futuro Cercano? No hemos ido A México Amigos Tengo 10 años De no Pisar mi tierra Eso tiene unos motivos Personales Bastante fuertes Para mí Así que De que me encantaría Me encantaría Y yo sé Que lo voy a hacer De hecho El esposo y yo Estamos haciendo Planes Para hacerlo Pronto Y Porque Valentina Ya está más grande A Valentina Dice que le encanta Tener una mamá mexicana Porque puede comer mexicano Y Valentina Tiene ya mucho Esa inquietud Por todo lo que es México Habla muy bien Español Le encanta Tener a su abuelita Mexicana Este Y Y Y le causa Mucha curiosidad El saber que tiene También mucha familia Allá ¿No? Así que Sin duda Está en su sangre Lo lleva Y Y Sin duda Es algo que quiero hacer Mostrarle mi país Así que Sí Sí Me muero por ir a México Y mostrárselo A mis hijas Así que Bueno Cierro mi computadora Y espero que les haya gustado Que hayan aprendido Un poquito más de mí No aprendido Sino más bien Que me hayan conocido Un poco más Y Que no los haya decepcionado Como todos No soy una persona Perfecta Amigos Tampoco tengo la vida Perfecta Soy una persona 100% Como Como todas las personas En el mundo Con mis defectos Y virtudes Pero Pues espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Un ratito Y pues ya nos estamos viendo Muy prontito En mi próximo video Les mando Un besote Bien fuerte Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau